¡Suscríbete! 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 Traicionero corazón, traicionero corazón, ¿por qué quieres recordarla? Sabes bien que ya se fue, mi amor y solo me dejó, ahora tengo que olvidarla Traicionero corazón, traicionero corazón, ese amor ha terminado Ya no me dejas dormir, ya no me dejas vivir, por las cosas que han pasado Traicionero corazón, ayúdame, no le atraigas a mi mente para que Si su amor y su cariño se llevó, porque me haces recordar que me dejó Traicionero corazón, ayúdame, no te engañas en que yo vuelva a pensar ¡Suscríbete! 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 Traicionero corazón, traicionero corazón, traicionero corazón, ¿por qué quieres recordarla? ¡Suscríbete! 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 Porque me haces recordar y me dejo Traicionero corazón, ayúdame Tú te empeñas y te yo iba a pensar El amor es a unir que tanto brindó En su voz, en su pasión, en su mirar En su mirar Traicionero corazón, traicionero corazón Muchísimas gracias Y más fuerte aún, ese aplauso Para esta gran banda sinfónica José de Bali, que es nuestra A su gran director, Carlitos Bueno, ¿cómo se encuentran para cantar con nosotros esta noche? ¿Bien? A ver si es verdad Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, recuerdas tal vez Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos sin escapar Y hoy lloras por mí, porque te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas tal vez, pero te has quedado sin escapar Y el amor de las manos, dejamos sin escapar Y el amor de las manos, dejamos sin escapar Y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos dejamos estrobar. Y hoy lloras por ti, porque te has quedado sola. La rima es así, y te has quedado sola. Y ese todo, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, y te has quedado sola. Y llora, y llora, y llora. Y llora, y llora, y llora. Y llora, y llora, y llora. Y llora, y llora.